¿Qué más necesidades? Los instintos Esto es muy justo Junto al tema de la estimulación Mental, vendría a ser La parte de instintos, que también Lo he dicho por activa y por pasiva ¿Vale? Es importante saciar la parte instintiva Que aquí podría ser O bien con trabajo O bien con juego ¿Vale? Pero es importante Si no, por un lado o por otro saldrá Y cuando digo que por un lado o por otro Saldrá esa carencia Me refiero a que saldrá provocado por estrés ¿Vale? Conductas agresivas También, vueltas a lo mismo, repetitivas Compulsivas, etc, etc Y ya no hablamos de las Fisiológicas Y todas las que hemos visto Y nariz ¿Vale? El principal sentido de un perro Es la nariz El perro descubre el mundo Con la nariz Entonces Privarle al perro Y esto podría estar un poco encadenado Con lo que hemos dicho antes De curiosidad Privar al perro De poder trabajar Lo que pasa es que lo he puesto aparte ¿Por qué? Porque la curiosidad La satisface por sí sola Pero la parte de la nariz La puede satisfacer por sí sola Pero también la podemos satisfacer nosotros Con trabajos de olfato Estos que tanto me gustan ¿Vale? Para poder trabajar esa parte Que aquí, fíjate Se podría relacionar La de instintos y nariz Depende de qué instintos tenga La parte de olfato No sería de coña ¿Ok? Así que estas son las necesidades Más importantes A la hora de De tener que cubrirlas De estar pendientes de cubrirlas Para evitar que nuestro perro Caiga En procesos de estrés Que lleven Al Del agudo Al patológico Y al crónico Parecen tonterías Pueden parecer obvios Pero hay muchas de las que hemos dicho Que no están cubiertas en muchos perros O sea Porgo Al patológico En procesos de estrés El Ăngel Lo Lo Lo